Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que se está realizando en este verano, como por ejemplo la colonia de vacaciones, que ya estamos a mitad de este trabajo, con una muy buena cantidad de alumnos, aproximadamente 50 alumnos. También tenemos las clases de apoyo, que se realizan todos los años, donde se van a enseñar las materias de todas, matemáticas, lengua, geografía, biología. Después tenemos las clases gratuitas de arte, que están dirigidas por el profesor Hernán Moore, que se realizan los días lunes, miércoles y viernes, lunes y miércoles de 10 a 12, y viernes de 16 a 18 horas. Las clases de apoyo están destinadas para nivel secundario y terciario también. Quien quiera venir a la colonia de vacaciones, o a las clases de apoyo, o bien a las clases de plástica que da el profesor Hernán Moore, puede venir tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Las inscripciones las realizan en la sede del CEDEMS? Sí, en Valcarce 162, o si quiere saber un poco más sobre el tema, el teléfono es 425808.